Música 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 Con la moza Música Con la moza de de las ovejitas Nada Un poco absurdo, verdad? Este hechizo no funcionará en el instante A ver, sacar Y claro, si yo seco esto Con G E E Y D Sacamos el estanque este Por cierto, que peñazo Que se oiga el sonido de la disquetera Hechas para todos Cramuel 1111 ¿De atrás? Comenta Pero yo ahí le he dado ¿Cómo detrás de eso? Está atascando conmigo, ¿verdad? Está estar riendo Ah, oh, oh Cramuel 1111 Ah, que tenía Comenta Que marca Hacia arriba Ah, que tonto soy Que tonto 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 Voy a tener que hacer Ahora Ahora estaría bien un re de El mar idiota Eso lo hice Cramuel 1111 Comenta Pero la culpa es del juego Cramuel 1111 Comenta Que no lo deja claro Asoca guión bajo el guión bajo grande Creo que era el mar Comenta Hacerte la mitad Creo que era el mar Creo que era el mar Lo puse todo junto a ver no me sale no he marcado mal está por ahí yo no me acuerdo porque ni yo lo pongo el mar el mar idiota mira como yo lo hago eso es el momento ideal para utilizar el mar idiota vosotros lo viste yo me partí de risa era un niño pero yo y eso es que los payasos de la tele tampoco son de mi época pero es que una persona adulta los ve y se parte el culo o mira ya más avanzado gracias al chivatazo de Crowell pues te aseguro una cosa no lo hubiese adivinado en ningún momento o sea yo yo no sabía que había un camino ahí a partir de ahora para lo tendremos en cuenta que hay que dejar andar a Bartolo que Bartolo tiene su camino en la vida vale aquí tendremos que utilizar alguna clase de algo abismo o algo no no puedo hacer un hechizo aquí mágico de Grayskull se ve que está en la salida vale pues venga amor vamos porque por aquí no se puede marcar nada espérate quédate aquí esto Bartolo ahora no 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 Bartolo Bartolo el hijo de la cichina la de la tienda de 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 golosina miralo miralo lari lolilo podria nada pues tu música de 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 paisa rondando lari lolilo lolilo voy con mi pano vale a ver venga carga maldito vale pues por ahí no vamos 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 a ver a la pastora oh menuda personalidad tenía. Oye, ¿tú qué pasa? Anda. Pobrecita vida, nada. ¿Qué pasa? Vente. Gramuel 1111. Comenta. No espalas ahí, ¿eh? No, sigue intentando cosas. No, 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 no me digan más. No me digan más. Vale, vale, que era el camino correcto. Vale, pero no me digan más cosas. Ven, ven. Ven, chiquito, corre. ¿Esto qué es? Aquí hay algo. No espalas ahí. No lo he mirado. No lo miras, no lo miras. Ah, que sigue intentando cosas, pero sí no hay nada que marcar. Yo creo que no es el camino. Porque no hay nada que marcar, que no me importa volver. Que le he tirado, he tirado algo. Aquí sí había el cielo. Ah, que tendremos que hacer algo. Pues antes no se han marcado escalones. ¿Y qué es lo que hago yo con los escalones? A ver qué tenemos. Tenemos, tenis verde, eliminar, abrir, tejer. Supongo yo que el viento podría ser. Bueno, vamos a probar con el viento. Venga, D. Un momento, voy a marcar los escalones. Los costes de reparación debe ser tremendo. Vamos a intentar reventarlo. D. E. F. F. No. Algo para empujarlo. Ah, enredado. Voy a apuntar a hacerlo de... Al contrario, al contrario. E. F. Al mismo, pero al contrario. C. F. E. D. Ahora, ahora, ahora. A tomar viento. Oh, qué espectacular. Qué espectáculo, eh. Oh, qué efectos especiales tiene este juego. Me encanta, me encanta. Funciona, sigue funcionando. A mí me sorprende. ¿Cómo han hecho eso? Eran afectados especiales. Hostia, está el dragón... Está atrás mía. Dragona, ¿no? Es que parecía una dragona. No te enfadas, Kiro, eh. Sí, Kiro. Para la dana. Oh, esto que es el mundo... Dime, ¿qué es esto que es? ¿Dónde estamos? ¿En el infierno? ¿Eso qué es? A ver. Espérate, esta me va a dar algo. Puedo curarla, eh. Tengo el hechizo de curar. Pero voy a darle algo. Tramuel 1111. Comenta. Despiértalo. Vaya sitio para echarse una siesta. Vale, que está durmiendo. Pero yo qué sé, espérate. Que no sabía si estaba muerto o... O durmiendo. Tramuel 1111. Venga, vamos a despertarnos. Comenta. O curar. Asoca-guio. Bajo el guión. Bajo grande. Vamos a despertar. Defa. Comenta. Dale con la vara. Vamos a darle con... La flauta de Bartolo. D... D... E... E... F... A. Ahora es esto. Dale cañón. Asoca-guión bajo el guión bajo grande. Comenta. El teío de la vara. Ay, me has pillado durmiendo. Nunca había visto a nadie vestido así. ¿Cómo te llamas? Soy el novio de la pastora. De los tejedores. De los novios de la pastora de toda la vida. Ah, los tejedores. Ya decía yo que tu capa es preciosa. Uh, este... Amado, muchacho. He dicho pastora, ¿eh? Me va a dar caña. Preciosa, ¿sabes? Lleva una... Lleva un traje gris. Un... Una sotana gris. En realidad mi nombre es... Pero todos me llaman... Asoca-guión bajo el guión bajo grande. Rusty Nailbender. Comenta. Es un sin-genero. Bueno, John Luka es un pionero. En todos los aspectos. Se supone que debo recoger leña. Pero aquí arriba ya no queda nada. He inventado el texto. ¿Y qué? Venga, querido. Dale más marcha a esto. ¿De qué gremio eres? Rusty. Ven y te lo enseñaré. Cuidado, Bartolo. Cuidado. Tú coge tu flauta, tu... Tu palo. Cógelo con las dos manos. Y álzalo. Oh, esta gente que es arquitecto. Ahí estamos. El gremio de los herreros. Asoca-guión bajo el guión bajo grande. Oye. Comenta. Qué sutiles. Uy, la pastilla de jabón. Nuestra ciudad está aquí desde antes de la sombra. Qué sutiles son. Los llamamos la forja. Tienen una ciudad en forma de yunque. El yunque. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Cualquier cosa menos tú. Busco un grupo de cisnes. ¿Has visto alguno pasar por aquí? Oye, que tenemos que volver con la pastura, eh. Lo siento. Aquí no hay cisnes, pero buitres todos los que quieras. Ah, tanto hablar me da sueño. Pero bueno, qué clase de vago eres tú. Despiértame si ves a esos cisnes. Nunca he visto uno, nunca. Vale, muchacho. Bueno, para allá entramos en el tercer mundo. Antes de irnos, vamos a ver si hay algo guay. No hay nada guay, ¿no? Vámonos. Mariloli, loli, loli. Vámonos a la ciudad. A comprar cosas guays. Cosas de marca. Eso se hacía mucho antes. Vámonos. Vamos a la capital. A comprar cosas de marca. A... Cortes, ingles. Hostia. A ver si podemos hablar. Antes quiero ver los diálogos. Dios. Alto, ¿quién va? Bartolo, el de la flauta. Soy yo, un simpático extranjero. Un simpático extranjero. Ja. Este sabe... Este tiene mundo, ¿eh? Bartolo tiene mundo. Este es un gremio privado, mi querido amigo. Asoca guión bajo el guión bajo grande. La verja solo se abre para los socios. Comenta. Un bretón. Vete a jugar a otro sitio. Asoca guión bajo el guión bajo grande. Comenta. Buah, hace hachen salchichas para todos. Salchichas, salchichas para todos. Vale, tengo una verja. Cramwell 1111. Comenta. Es la acería de los Simpsons. Sí, sí, sí. Lo típico. Tengo una verja. Tengo un palo. Vamos a usarlo. Una verja que tenemos que elevar. Supongo yo que a lo mejor con abrir. Vamos a utilizar lo obvio. Aunque no sé yo si lo obvio aquí funciona. E, C, D, D. Yo creo que lo obvio aquí no funciona. Ah, pues sí. Ha funcionado lo obvio. A tomar viento, Herrero. Cramwell 1111. Sí. Comenta. Creo que me acuerdo de cómo se pasaba esto. A ver, a ver, oh, oh, si es rubio. Oh, qué maravilla, Bartolo. Ginsa, que tú no te gustan los hombres. Oh, y además tiene vivienda propia, tiene castillo propio, tiene tierra y un río de lava. Eso, como casi miro. Se apagan las luces, se encienden los sueños. Vale, marcamos esto. Está cerrada. Vamos a buscar invisible, pero es que no puedo marcar al caballero Bartolo. Sí, señor Bartolo. Señor Bartolo. Cramwell 1111. Invisible. Comenta. Sí. No creo recordar cómo se pasaba. Bueno, no pasa nada ahora. Seguramente te vendrán las cosas a la memoria y si no, no pasa nada. Es que el rollo es que no puedo marcarme a mí mismo y hacerme invisible. Porque tuvimos que hacerlo con un espejo. El hechizo no funcionará. A ver, hay algo más que marcar por aquí. Hemos sido engañados. Puedo andar para la izquierda porque aquí hay como tierra. Aquí hay... Se puede andar. Vale, hay más cositas. Aquí hay algo del puente. Cramwell 1111. Comenta. Reflejo. Ja, 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 ja. Quiero decir que creo que sé cómo se hace. Vale, creo que lo sabes, creo que lo sabes. Vale, avanzo a una cosa. Creo que puedo abrir esto. Vamos a abrirlo. Abrimos la puerta. Vamos a abrirla. Creamos un reflejo seguramente será eso. La abrimos. Supongo yo que a ver si en la ventana puedo crear un reflejo. Viene alguien seguramente por arriba y yo por abajo podrá entrar. Venga, porque se puede dejar abierta. Y algo habrá que hacer por aquí. Una distracción. Pero es que no se marca. A ver. Vamos a dejar que ande Bartolo. Que él sabe lo que se hace. Solamente está la puerta. Está de quieto. Está de quieto, Bartolo. Ahí. A ver. No veo que haya por aquí ningún elemento más. A ver. ¿A qué no puedo marcar la puerta? Y aquí arriba no hay nada. ¿Vale? Aquí. Asoca guión bajo el guión bajo grande. Comenta. Y reflejo, como dices, pero del super gay. El reflejo del supermercado se supone que es. Pero ¿cómo marco fuera? Uh, pero me lo ha dicho de una forma muy sexy. He dicho fuera. 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 Que hay barra. Que hay barra. A ver. Voy a intentar hacer el hechizo de reflejo. Pero, yo qué sé. Venga. Cramuel 1111. Comenta. Asoca se va acercando. Sí, pero ¿a quién le eche marco? Tendré que sacarlo fuera. Un poco. A más que más hechizo tengo. Invisibiloide. Asustar. Puede ser que sea algo de asustar. Pero que caro eso es para personas. ¿Cómo saco a ese hombre fuera? Vamos a sacar a ese hombre. Le muestro mi pechuga. A lo mejor le gustan mis pechugas. Para acá. Y luego le dejo con el palo. Asustar. A ver. Yo creo que hay que abrir. Puerta. Eso lo tengo claro. Para poder sacar al otro. Pero. No me da la oportunidad. De marcarlo. Era muy mal eso. Bueno. Como recuerdo. Yo no quiero hacer eso. Vale. A ver si puedo marcar. El problema. Que se abre. Y no. No puedo hacer reflejo. Ni nada. A ver si me voy por aquí. A ver si me voy por aquí. Marca por aquí. Aquí no se puede marcar tampoco en esta ventana. En esta tampoco. Lo único para hacer es esto. Con el botón derecho. Ando. Me echa. Y no puedo sacarlo. Que no hay otra forma. No sé. Cramuel 11111. Comenta. A ver. Piensa. Porque no te deja entrar. Pues no sé. No me he enterado de antes. Antes estaba. Asoca guión. Bajo el guión. Bajo grande. Comenta. Pues trea el superi. Te refleja. Sí. Veinte. Veinte. Nival. Qué tonto. Claro. Claro. Como va vestido. Cramuel 11111. No es tan sexy. Comenta. Coño. Sí. Ja, 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 ja. Es que este no parece un guerrero machote como los otros. Este parece. Pues yo que sé lo que parece. Pero desde luego no es un machote como los otros. No es tan atractivo. Ni tiene tierra. Ni nada, nada, nada. Venga, dale caña. Roste. No, Roste. Oh. Vamos convertido en algo chungo. Vámonos. Dale, dale, dale. Vale. Perdón. Culpa mía, ¿eh? Culpa mía. No. Eso me pasa por no estar atentos a los diálogos. Estoy pensando en la quechorra de la Carlota. Oh, la chorra de la Carlota. Qué buenas son. Hola, compañero. Hola, compañero. ¿Cuál era? E. 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 D. Hola, joven Mailbender. Hola, caracola. Cramuel 11111. Comenta. Yo de esto sí que me acordaba. Stock te anda buscando y está furioso. Uh, le van a pegar un palizo. Oh, le van a dar amor. Cramuel 11111. Comenta. Por eso no te he dicho lo que tenías que hacer. Bueno, bueno. Hubiese estado bien que me hubiese dado cuenta. Voy a intentar estar más atento. Alguien me está buscando y me va a pegar un palizo. Tendremos que estar al tanto de ese que me quiera pegar un palizo. Qué construcciones más aleatorias tiene esta gente. Estás trabajando ahí. En medio de un pasillo. Que te puedas caer. En medio de un puente. Dándole. Al junkie. Vamos, Bartolo. No te metas mucho en el papá, Bartolo. Que tú te hagas tu pastora. Ah, este que nada. Este no quiere hablar conmigo, ¿no? No, vámonos. Ahora es mi chiquipo. El músico, ¿eh? Este es más vender. Más vender. Trenderer. Vale, que estos son de adorno. Hola, Más vender. Pues este. Este es que reparta los palitos. Vaya, vaya. Vaya, si no es mi querido aprendiz. Rusty Más vender. El que no se cansa. ¿Cómo? Ah. Hola. Esto, señor Stock. Hombre, me ha traído un palo de madera. Si no, ¿eh? No, que no te toque el palo, Bartolo. Exactamente un trozo de leña para mi pobre y hambrienta hoguera. ¿Leña para el fuego? Bartolo, lucha por tu palo. Serás idiota. Te fuiste hace cuatro horas a buscar leña. Y te atreves a volver con un solo palo tras ese tiempo. Hijo de puta. Si tu padre no fuera el capataz, te metería a ti en la caldera. Oh, nepotismo. Tienes suerte de que estés abajo con el obispo. Clase de religión. Si se apaga el fuego, las espadas de los clérigos se retrasarán. A lo mejor quiero pedir perdón al obispo personalmente. Estaré encantado de concertarte una cita. Pues muy rico, oye. Venga. Dame ese palo. No va a quitar el báculo. Ya sé lo que voy a hacer contigo. No. Eso no. Malvado. Irata. Ya volveré. Nile Bender. Dicho, Mile Bender. No es Nile. Nile Bender. Y no venderé solo. Madre mía. Esto es demasiado. Esto tenía que ser por lo menos para mayores de 48 años. Yo no soy muy joven para esto. Venga. No podemos tejer. No podemos hacer nada. Baja. 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 No podemos abrir la puerta porque no tenemos el báculo. Cerrada con llave y yo sin mi bastón. Vale. A ver si hay algo más por aquí. Vale. Ahí parece que hay algo, ¿no? No. 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 Parece bastante cómodo. ¡Ah! Esta paja debe tener entretejida un hechizo de sueño. De todas maneras, poco puedo hacer sin mi bastón. Venga, se está a dormir. No puedo hacer nada. Venga. A ver. Ojo que alguna tarde se ha quedado. Ahí está. Y bueno, está todavía el dragón dando vuelta. Yo creo que es una dragona porque está en sita rosita. Y antes ha hablado un poquito como si fuese de género fluido. Ah, y va en busca de este. Anda, que la cenita. Pues ha quedado en la tarde. Vamos. Mira. Que asustar a un pobrecito en defenso como yo. Increíble. Bueno, cielo. Puede que con el fuego no me apañe muy bien. Pero una carne joven y jugosa es algo que no puedo agradecer muchísimo. Es algo que puedo agradecer muchísimo. Ay, madre. Se va a liar la más grande. ¿Eh? Mi bata. Ya no refleja. Algo le ha debido pasar a Rusty. Cramwell 1111. Una dragona parece que es... Comenta. ¿No? No es dragona. Parece que es de género fluido. Fluidoide. Es de género fluidoide. Bueno, yo creo que es dragona, pero bueno. Mira esto. Mira esto. Cramwell 1111. Queda un solo trozo de madera. El solo uno. Comenta. Ha hablado en masculino. Sí, tú verás. Pues, bueno, será que haga un poco mariquiti. Ah. Pues, ¿qué va a hacer? No, no tiren, no tiren la flauta de Bartolo. No, no. Se ha quedado así. Váculo. Diez mil espadas para forjar y el fuego casi apagado. qué dolor me tendré que olvidar de mis nuevos muebles mucho ahora que hacemos sin el palo al palo e inífugo el palo el hizo que hago vale se supone que el báculo no se puede quemar así que no os preocupéis que me voy a casar con ella no habían censurado el alma de me lo ha hecho ese joven tejedor no hemos cargado al herrero ahora tengo que esperar fuera como le pille ostia qué gracioso yo esto no lo he visto lo estoy experimentando como si fuese el juego nuevo ostia qué chulo ha salido la de esta nos va a ayudar vuelta al diseño que es fácil es una pena que alguien tenga que morir para que yo pueda volver eso hay que tenerlo en cuenta porque va a estar aquí que venga como se llama gachas gachas dragón hay pobre niño y ahora donde se habrá metido bob y bob y no se va a bartolo el señor bartolo te equivoca ahí no puede ser esos herreros no se fienden a de no dejarían entrar a un tejedor su caje o debería mirar a la bar que pasa ahí y eso estoy durmiendo y pasa eso que guay oas con bartolo cuánta aptitudes tiene el amigo a bartolo no se lo puede dejar solo sí que se cuente más larga supongo yo que será el final del segundo disco o de o del primero digo ya no sé a vale esta no va a dar el vacuno qué diría el viejo a tropos si viera que su bastón es maltratado si cuatro poera un regulero así que venga gachas el chel 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 animal no lo tengo no debo quemar las plumas chel 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 ch cogerlo ya, coge tu bastón de vuelta al trabajo, venga, pues vamos a abrir bueno, primero vamos a tejer esto que no sé exactamente tejer oro, ¿tiene algún sentido? no sé, a ver, ¿qué me dice si tejo esto? D, E D, C ¿y qué sentido tiene esto? parece que mi bastón aún funciona vale, para probarlo ya está venga, vamos a abrir esto que es E D, E, D vale, y ahora, que solo saldrá el herrero y nos la liará, ¿o qué? ¿te parece Marco en busca de su madre? vale, aquí se marca algo, no se marca nada vale, 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 vale muy bien, este tío, te lo mostrán, ¿esto que es? parece, un rollo satánico, espérate, ¿hay una conversación aquí o que? espérate, espérate pero Bartolo, no te vayas no, no se le oye tengo algo para que se escuche la conversación no he mandado ninguna curar asustar a ver, vamos a intentar esto que es? es una espada vale, se puede marcar la espada cuando termine de darle a golpes menuda espada va a tener me callo me callo, Bartolo tú consciéntete de la pastora sacar, giro, viento invisible, asustar, que le podemos hacer a la espada a la espada ¿esto que es? ¿curar? no, no se que yo sepa que motivo tengo yo para hacerle algo que va a tener un espadón por lo visto vamos a explorar porque no hay nada que se pueda marcar aparte de la espada vamos a ver si podemos marcar algo más hay un camino estos están charlando yo puedo marcar a lo mismo que está hablando de la cena de navidad o yo voy a ir sin mascarilla conversación es difícil entregarse de algo con tanto jaleo comenta prueba invisible yo creo no la última hoja está siendo afilada según hablamos excelencia mi mejor afilador lo está haciendo personalmente comenta ah no tienes que callar al del martillo entonces este es un momento histórico capataz nail vender son todos familia la terminación de la espada número 10.000 indica el final de nuestra preparativa lo estoy escuchando como va ese afilado ed guise esta metal tiene orgullo capataz no cede fácilmente no se ablandará con un poco más de sudor estas conversaciones no acaban bien será una hoja que habrá que respetar estamos hablando realmente de una espada que barbaro venga bueno la espada del respeto me gusta tiene un cierto sentido apocalíptico me gusta decir apocalíptico digo yo que ese afilador ya no me hará esperar mucho más ¿verdad? toma toma dale caña dale caña cedo el metal ya de guise lo golpearé hasta que ceda a ver yo estoy escuchando la conversación hasta que acabe pues golpea más fuerte nuestro buen cliente sin pacientes vale yo creo que van a ir dando vueltas solo el tiempo puede forjar un acero tan noble pero redoblaré mis esfuerzos creo que tengo que ayudar a Nerrero porque esto sigue ¿no? las cabezas se partirán con solo ver ese filo que están afilando obispo no intenta convencerme cabatazo nunca he dudado de la artesanía de tu mercancía y creo que ahora vuelven ¿no? el ciclo de la vida el ciclo de la maruja debe incluso decir que vuestro gremio es el que menos líos me ha causado ah, vale que te dirige el cotar y yo creo que van dando vueltas ¿no? y van preguntando ahora en cuando vuestro leal servicio no se olvidará cuando llegue el momento de los juicios el final cuidado que no están dando parte de la trama vale así se queda vale vale pues tenemos que ayudar a este que termina la espada reflejo curar dormir despierta no tengo por ahí un hechizo que es CF pero es con la me falta una nota el hechizo del cine asustar esto queda invisible giro viento secar puede ser con iluminar podríamos probar con iluminar vamos a probar con iluminar a ver si marcamos y vamos al D D C D ¿por qué no se oye? aquí no se puede traer hechizo hay demasiado jaleo vale pues así que tenemos que callar a este hombre ¿cómo lo callamos? ¿puedo bajar? ¿puedo hacer algo? no por ahí no hay salida por aquí tampoco para callar este hombre no puede hacer hechizo por ahí no se puede a ver no puedo bajar y que ha dicho lo del sudor no se ha dado las golpes es que no puedo usar ningún de este ningún hechizo podría hacer un hechizo esto para reflejar es que no puedo no puedo a ver esto el tiempo bueno ahora mismo no sé como callarte hombre porque bajar no se puede bajar o no Cramwell 1111 comenta aprovecha mientras no da martillazos pues sí puede ser puede ser pues sí tiene sentido a mí me cuesta Baza coger todos los elementos y utilizarlo porque Baza pienso que es de colación espérate vamos a marcar el de claro será el de ilumina el tiempo cuál será el hechizo o el de invisibilidad podría ser o el de reflejo sacar asustar vamos a probar con el de reflejo a lo mejor invisible comenta a lo mejor invisible vamos a probar vamos a hablar con este es que cuando creo que cuando tiene el diálogo no puedo no puedo hacer nada me parece a mí sí puedo visible sí no puedo no puedo ahora no puedo no puedo no puedo hacer nada gramo el 11111 comenta marca la espada hostia me he equivocado me he equivocado pero sí tiene que ser esto tiene que ser esto porque ahora sí que suena mierda mierda vale esa es la forma esa es la forma le damos a los manguerrián esto vale da tiempo de sobra es cuestión de paciencia c c e e g c e e g c e e g a ver si es el hechizo Contra No, invisible no Yo creo que tiene que ser Que tengo que ayudarle Vamos a darle iluminar Supongo yo que le dará Como más Más frío Bueno, el rayo Fue abrir el cielo Pero Cayó un rayo Para iluminar Que es D Coño que se me desmarca Creo que me da tiempo A dar la hechizo Será este Tampoco Abrir Puede ser el de abrir Quizá caiga un rayo De algún lado No sé A ver La espada Secar Viento Puede ser que el fuego Necesite Viento Para que No apaga La espada Ha llegado ahí En el viento D E F Y C Hala La hemos dado fuerza Al fuego Capatá Que demonios es esto Un hechizo de bruja Ha afectado al filo El borde Está extrañamente doblado Un hechizo de wise Yo creo que no No quiero ni pensar Que un hechizo de bruja Pueda fastidiar Tanto mi horario No, pensáis que ese joven Que ha estado por aquí Pueda tener Algo que ver con esto A lo mejor Querrá venir conmigo De vuelta A mi catedral Ay, Dios mío Madre mía El banco ha pegado Un pelizón Podría enseñarle Algunas nuevas hechizas Vale, ponmos rico Ponmos rico Está ahí El dragón Dragona El dragone Está el dragone Permítame que me presente Soy el obispo mandible Trans ¿Cómo? Transulto Apóstol Del conclave antisecular De clérigo Debo hincar Hincar La rodilla O algo así Silencio Prisionero Cop Mi ayudante Venga Vamos a darle cañeta Encantado Tu capa Tu bastón Revelan Revelan Tu origen He estudiado La historia De tu gremio En la universidad Hacía ya mucho tiempo Que un tejedor No osaba salir De esa triste roca Que os sirve de casa Loom Muy palito No puedo más que preguntarme ¿Qué te ha hecho salir ahora? Su excelencia Te ha hecho una pregunta La roca La roca Ya lo sé Pero le ignoro Ajá Con qué testarruzo Ya veo ¿Debo traer los instrumentos de persuasión excelencial? Perdón por la autoridad de mi ayudante Me temo que Cop no sea muy sofisticado No tiene ni la menor idea De lo peligroso que puede ser ¿Peligroso? ¿Él? ¿Querés acaso que esta jaula de hierro Es suficiente para mantenerle cautivo? Vamos, que podría abrirla en un santamismo Pero excelente Yo inspecciono todas las cerraduras cada marta Cada marta Observa y aprende, siervo Ahora mismo tu prisionero piensa escapar ¿Qué hacemos? Espérate, ¿podemos marcar otra cosa? Tenemos que hacer lo que hace el mangurín este Venga, eh C, E, D Ah, tiene aquí un dragoncillo ¿Cómo? Lo he marcado mal Espérate E C E D Creo que el primero no me la ha pillado Por lo que sea Por algún motivo no me ha pillado La primera Espeptácula Espeptácula Lo ves cop Menudo son estos tejedores Menos mal que si su palo de tejer Son bastante inútiles Bartolo te quita el palo Eso es lo peor que te puede pasar la vida Deme eso ¿Cómo te atraves a levantarle la voz a su excelencia? Excelente Vamos cop No debes ser tan mal educado con nuestro invitado Sobre todo ahora que nos ha traído un regalo tan magnífico Venga, vamos Mandible Ese bastón no le funcionará jamás Te equivocas, mi joven y arrogante amigo Qué ruido Ven, te enseñaré por qué Oh, Dios mío Todo el mundo se enamora de Bartolo Ya oíste a su señoría en marcha Bartolo ahora es un hombre de éxito Ahora es un hombre de éxito Tomemos un cementerio corriente ¿De qué valía este? La frontera entre la vida y la muerte Es poco clara En un cementerio Vosotros los tejedores diríais que el diseño es muy frágil Tan fino como una gasa No solo aquí Cada cementerio es igual Lo sospechaba Pues imagina lo que ocurriría si esa delicada frontera quedara franqueada Bueno, franqueda Soy franqueda, no sé yo Rasgada, digamos Franqueda, no sé yo si eso existe Olvíde lo mandible No se puede rasgar el diseño como si fuera un viejo trapo Pero sí que puedo Solo necesito el bastón de un tejedor Y los cuatro hilos de un hechizo de apertura Gracias por haberme entregado amablemente ambas cosas Pues que le hemos dado un montón de cosas, ¿no? Cuando se rasgue la frontera los muertos Volverán al mundo de los vivos Ansiosos de recuperar su sitio entre nosotros Y yo les voy a esperar Para poder ofrecerles mi gran experiencia como líder espiritual Venga Muy bien, pues muy rico Ah, vale Presidiré sobre una gran multitud de sombras intranquilas, inmortales, invencibles Y el ejército de los muertos y yo El ejército de los muertos y yo de comandante supremo Tendría que haberle puesto a base a esta gente Un ejército alimentado con carne de pastores Armado con las espadas de los herreros Y guiado por la esfera de los cristaleros A los cuatro gramios Los tejedores, los cristaleros, los herreros Y los fontaneros Me estaba preparando para invocar a los muertos de otra manera Entonces los cristaleros me entregaron mi esfera Me avisó de tu inminente llegada Ahora me muestra a los herreros que arreglan la espada Que intentaste destruir La era de los clérigos está a punto de empezar Cop, no le pierdas de vista No dejes que toque nada Pero me van a meter dentro de la jaula otra vez, ¿no? Este que valía con los muertos Lord Mandible Caudillo del Universo Hay que cambiar el encabezamiento de mis cartas Qué gracioso, qué gracioso Cartas, ¿sabes? La gente no sabrá ni lo que es Y a qué hora ya no eres tan peligroso Ah, a qué hora ya no eres tan peligroso ¿Listo? Ah, nos van a dejar equilibrar Vamos a ver la esfera No me deja tocarla, ¿no? A eso ni te acercas, ¿me oyes? Vale, yo creo que la clave va a estar En el ser este de la izquierda No sé lo que es este Me cae un pterodáctilo Pterodáctilo Un pterodáctilo Un dinosaurio volador Un conejo volador ¿Qué bicho da este de la izquierda? Un dragón Te diré algo Te dejaré mirar dentro de la esfera Si tú me dejas a mí mirar algo Ejemplo ¿Qué era lo que estabas pensando? Ah, no tengo que hacer nada La leyenda dice que morirá todo aquel Que vea un tejedor sin capas Esto parece un chiste de Monkir Naturalmente nosotros los clérigos No prestamos atención a tales rumores Pero aún así Tengo curiosidad No sé, al final Bartolo Te van a hacer 3x2 Te dejaré mirar la esfera Si tú me dejas levantar Poca pucha, trato hecho Yo que tú no lo intentaba ¿Por qué no? No habrá nada que temer Bajo tu preciosa capa, ¿verdad? Uh, le está diciendo Piropillo Bartolo Si tienes miedo de nada Será mejor que no me toques Ah, un acertijo Me encanta Pues resolvamos este acertijo De una vez por todas ¿De acuerdo? ¿Por qué escena más larga? ¡Idiota! ¿Cómo creéis que puedo invocar a los muertos con todo este jaleo? Coño, pero solo tiene dos habitaciones Laicos Nada como los laicos ¿Qué ha pasado? Ya le advertí ¿Qué ha pasado? Coño, le ha pasado Vale, a este Al terroldáctilo Creo que que hace Vamos a mirar la esfera Ya le advertí Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desaparecido? ¿Se ha muerto o qué? A ver A ver, hostia Esto habrá que apuntarlo Vale, este me va Pues si no me dan No me dan el bastón No tengo el bastón para apuntarlo O sea, mirar la esfera es inútil Lo menos no voy a estar preparado Pues si hay que apuntarlo Vale, a este lo vamos a abrir Vamos a abrirle al bicho Ojo, ¿viste? Primero vamos a ver que dice Bartolo sobre el bicho El terroldáctilo Bestia Parece hambrienta Mmm Hay comida por aquí o algo No hay nada, ¿no? Vamos a intentar salir Porque a ver si Podemos recuperar el bastón De alguna forma Este no podemos hacer En el hechizo Veo que COP No presta atención A su tarea Da igual Llega justo tiempo Para ver El comienzo De una nueva era No sabe usted Lo que hace Mandible Mira, Bartolo El diseño Ya está muy gastado Si le hace ahora Un agujero No me acuantan A mis chicas De los tejedores Ya no tendrán Los muertos Envidia de los vivos Uy, macho Que dramático Me va a dar engañar No puedo apuntar Revivir Esto se ha revivido La muerte Ha pasado Yo no he hecho nada Se mueve de pantalla Se mueve de pantalla completa Pero lo del propio Amiga Es muy raro Caray Ha debido usted De abrir Todo un radio De 80 kilómetros Incluso los ajos De los muertos Mira Incluso los ajos De los muertos Mira Hostia Que bicho Esto me da muy mala pena ¿Quién se atreve a molestar a los que duermen? Saludos Noble espíritu Soy el obispo mandible Transúltimo apóstol del cónclave antisecular del clérigo Le va a pegar un palizo Me parece Con quien tengo el honor de hablar Yo soy caos No puedo apuntar nada Ven conmigo O sea En serio Pretenden que yo apunte con colorines No me he quedado con los colores Pero ven conmigo O sea Esto sería como teletransportarse O algo parecido Me han dado dos hechizos No los he apuntado Lo tomo viento Esto es desintegrar No sería desintegrar Veo que ha pasado demasiado tiempo Desde mi última visita Ya le Duró a los puntos de los obispo En el juego No más nada Hostia Está por ahí dando vuelta Vamos a coger Vamos a coger El báculo No puedo mantenerlo agarrado Tiene sangre ¿Qué dice? Lo puedo mantener agarrado ¿Se puede marcar el cielo? Este de este ejemplo Supongo que debería apuntar a algo primero Pero si eso es lo que yo quiero No, no se puede apuntar al desgarrado este Vale, pues por aquí no hay nada No sé exactamente Que hay que hacer ahora Porque se supone que nosotros queremos Llegar a donde está Hechel Pero Hechel está en otro mundo Se supone Hostia, ¿dónde está el bicho? Pues no hemos perdido Lo que hace el bicho Y no me refiero a Cristiano Vamos a usar la esfera Que ahora sí podemos apuntar A ver A ver, ahora parece un pollo Venga, dame el hechizo ¿Ya está? ¿Qué se supone? Que era 8 minutos En el futuro 8 horas Una pluma Hostia, esa es la pluma de Un pollo Hostia Que se carga en el Hechel Vale, este se me lo da Yo creo que este lo he apuntado antes Pero bueno C, F, G Yo creo que era el mismo de antes C, F, G, sencilla Lo he apuntado Vamos a mirar otra vez Hasta que dé la vuelta Vale Venga, pues Se ve que Tendremos que conseguir comida Para el Pterodáctilo 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 Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada A ver Tengo que quitar Ah, vale Este es el bicho No ¿Qué hechizo Necesitará este bicho? Caramba Bueno A tomar viento Y lo del pollo Hostia ¿A dónde vamos? Ah, me quedo flotando ¿No? Vale Pues vamos para allá Nada más que por aquí Porque esto salía En una de las En la profecía aquella Pues la visión de De la bola De la bola de cristal De la bola Ah, que hay más sitios No lo sabía Pero este es volcán Bueno, esto es Ah, qué chulo Ahora podemos viajar Entre zonas Pues Es lo que tenemos que hacer Ahora Mejor no te vayas Muy lejos Anda Pero si te quieres Fantasma Oye Vaya, vaya Mira quién ha venido Rusty Mi viejo amigo Bobin Tres bares Bartolo Se va a Bartolo Para los amigos Si te ha matado Así que es tu super amigo Rusty Esto es horroroso ¿Cómo ocurrió? Pues Bobin Viejo amigo Creo que más o menos Fue así Estaba tumbado allí Sin hacer nada De particular Cuando se acercó Un extraño Chaval Y dijo que quería Que nos intercambiásemos La ropa Eso no pasó Fue un Un hechizo Pensé Oye Si eso le hace feliz ¿Por qué no? Luego siempre hay tiempo De volver a cambiar Entonces este chaval Se marchó Pareciéndose mucho a mí Bueno Pero hay un problema Es que esta parte No tiene sentido Se pone acá un hechizo Hostia Fío se ha puesto Al coño El chaval Vol Olvidó decirme Que le perseguí A un dragón De 10 metros de alto ¿Y qué pasó Cuando ese mismo dragón Me vio ahí tumbado Te identificó A ti No sé qué decirte Da igual Yo termino así Muerto Pues iré fuera A esperar El día del juicio final Como buen fantasma Que chau Pues Y ¿Qué crees que pasa entonces? Te has acargado El yunque Caray Algún idiota Rasga El universo Y nos vuelve a meter A todos dentro Muchos de los muertos Están Quetrina Gracioso No me extraña Es paz Algunos de ellos Han decidido Hacerse cargo Del mundo Uy Empezando por mi pueblo Silencio Silencio De los juegos que es muy espectacular Muy peligroso A ver Este lo puedo curar A lo mejor funciona Yo he tenido por aquí Curar Creo que he tenido por aquí Curar No sé si No creo yo que pueda Pero bueno Vamos a acercarnos A ver qué pista nos da El amigo Porque es probable Que tengamos que hay otro sitio Y que nos cuenten más cosas Roto en trocitos Vaya Roto en trocitos Bueno voy a probar solamente Un hechizo Y si no pues me voy de aquí Venga A C C A A ver si curar Sirve Pero creo que tendré que obtener El de Alguna nota Tendré que recibir Por algún sitio No te dé sentido No va a funcionar Bueno Ah pues si Ha funcionado Que suerte Algo ha pasado Ah Los revivíos Los poderosos Bartolo Lo has conseguido Bartolo Me trajiste de vuelta Eso es lo que quieres ¿No? Puedes traer A la gente de nuevo Eso pasa más difícil De la muerte Estaba herido Y yo te he curado Nada más Creo que debería Darte la gracia De nada Además Ha sido culpa mía ¿Puedo venir conmigo Bobín? Este que es el tema Tengo que enterarme Tengo que enterarme De que ha pasado Con el resto De mi gremio Lo siento Yo tengo que hacer lo mismo Vale Pues volvemos Vamos a volver Y ahora grabamos Por mucha suerte Y ten cuidado Yo también Suerte amigo Bueno Se han hecho colegas Le quería enseñar algo En algún sitio oscuro Pero Este quería algo más Vale Vamos a volver A A nuestra Isla Si La misma isla Que la de Monkiel Que la de Monkiel